pesado productions presenta viernes 23 de enero en el bronx new york en tu salón favorito el palenque 1880 de carter avenue en el bronx llegan los mejores djs de la mega 97.9 dj casanova dj casanova tocando las mejores mega mezclas además la presencia indiscutible de dj james por lo máximo productions en un encuentro mano a mano con los mejores sonideros de new york llega el mago mayor sonido magia y la presencia del maniático mayor sonido twist el último número para familias ramales y el infamoso spa y rigo méndez sonido twist el villano del sabor un mega evento mega djs contra sonideros la presencia de sonido ilusión además la dama de hierro patty munguía sonido sensación metálica la presencia del pesado de nueva york sonido caluda sonido yarey invitados especiales sonido baby boy sonido carabos sonido guiner sonido sensación latina este viernes 23 de enero en el palenque del bronx llegan los djs de la mega 97.9 porque la mega se pega además lo máximo productions y los mejores sonideros magia y twist no te puedes perder este gran evento todos entran a 10 dolaritos antes de las 10 de la noche después 20 dólares da más gratis antes de las 10 un evento más de pesado productions no te lo pierdas más